Música Él se guiaba con el plato, su madre lo espera en casa, al regreso de la escuela. Él sueña con ser maestro y ella con la primavera. Él sueña con ser maestro y ella con la primavera. Llegará, 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 el futuro del niño vendrá. Primavera la madre tendrá, mi maestro el niño será. Llegará, llegará, llegará. Llegará, 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 el futuro del niño vendrá. Primavera la madre tendrá, mi maestro el niño será. Llegará, llegará, llegará. Llegará, llegará, llegará. Llegará, llegará, llegará. 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 Su madre lo espera en casa, al regreso de la escuela Él sueña con ser maestra y ella con la primavera Él sueña con ser maestra y ella con la primavera Llegará, 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 el futuro del niño vendrá Primavera la madre tendrá y maestro el niño será Llegará, llegará, llegará Llegará, 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 el futuro del niño vendrá Primavera la madre tendrá y maestro el niño será Llegará, llegará, llegará Llegará, llegará Llegará, 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 llegará Gracias por ver el video.